No sé lo que piensas, me tienes dando vuelta Te vas y regresas, me daña la cabeza Yo no sé qué me da, qué me pone tan mal Y te quiero probar de nuevo Y por un ratico Me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina que al verte me da Que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi y volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado, no me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Si ya estaba bien, ma, ¿por qué te acercaste? Me había acostumbrado a la vida sin ti Ahora sí suena el cel, pienso que llamaste Y yo aquí pensando, no puedo ni dormir No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Mami, no hace falta que lo diga Esto se siente igual que la primera vez Tú estabas loca por mirar hasta el revés No sé qué me da, qué me da, qué me da Qué me da, qué me da Y por un ratico Te vi y volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da Que me da, que me da, que me da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!